PASAMOS POR EL BLOCK Y BAJAMOS LOS CRITALES AL CADRUGUE LA CARA LE SACAMOS LOS METALES PLAM 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 NO TINTALES BÚCATE LO TUYO Y TE MUEVE A NADIE TIENE QUE GUSTALES MI ATTUD ES DE CANTEL CUENTA DE CANTEL YO PONGO A QUE ME LO MAMEN LO CANTEL CANTEL CANTERÍA LA SABIDURÍA ENTERRAMOS DOS MILLONAS DE MI TÍA BÚCAME LO MÍO NO ME VENGA CON TU TÍA QUE TENGO CUATRO TIGUERES MONTAO EN UNA KÍA DECIDIO A LO QUE SEA EN LA CABEZA CON PILE BAINA FEA TU PAGADO CUENTA DE LA MI QUE DENGO YANDO CON LO MORENO LA MANADA LO GULOYA ACEITE DE TRUFA ES LO QUE YO TENGO YO LA DEGO A VINO Y NUNCA ME VENGO TU ERES LA QUE ME TOCA LOS TIMBALES SACA LOS METALES AQUI NO HAY GENTE SERIA TODOS SOMOS ANORMALES LAS QUE NO QUIERAN MATAR PORQUE SE EMBALES ME SIENTO LEBRON EN EL VAMESO LUEZÚN CROSSOVER QUE LE 있다 LOS HUESOS ATENTO A RABIA QUE ME BUCO PERDES PESOS Y USTEDES LO TENGO REBALANDO EN ADERESO TU ERES LA QUE ME TOCA LOS TIMBALES PUSH TAM PUSH TAM PUSH TAM PUSH TAM SACA LOS METALES Aquí no hay gente seria, todos somos anormales, las que no quieran matar porque se embale. Me siento Lebron en el Bameso, le hice un crossover que le partí los huesos. Atento a rabia que me busco perder peso, y ustedes lo tengo rebalando en aderezo. Tengo una jefa que tiene complejo, es culturera, y por eso yo le digo. Métete lisa, cátela, metete lisa, cátela, metete lisa, cátela, metete lisa. Sácatela, metete lisa, cátela, metete lisa, cátela, metete lisa. Sácatela, metete lisa, cátela, metete lisa, cátela, metete lisa. Sácatela, metete lisa, cátela, metete lisa, cátela, metete lisa. Sácatela, metete lisa, cátela, metete lisa, cátela, metete lisa. Sácatela, metete lisa, cátela, metete lisa, cátela, metete lisa. Sácatela, metete lisa, cátela, metete lisa, cátela, metete lisa. Sácatela, metete lisa, cátela, metete lisa, cátela, metete lisa. Sácatela, metete lisa, cátela, metete lisa, cátela, metete lisa, cátela, metete lisa. Que goznav mou Que goznav mou Que goznav mou ¡Suscríbete!